Malas noticias para los automovilistas. Por séptima semana consecutiva este jueves, nuevamente hubo un alza en el valor de las bencinas y ya no hay bolsillo que aguante. La empresa nacional de petróleos, ENAP, dio a conocer que la gasolina de 93 octanos experimentará un avance de 1,6 pesos por litro, quedando en 802,4 pesos por litro. En tanto, la de 97 verá aumentado a su precio en 16,9 pesos por litro a partir de este jueves, llegando a un histórico 860 pesos por litro. Por su parte, el querosene verá disminuido su precio en 0,7 pesos y quedará en 614,8 pesos, mientras que el diésel lo hará en un 0,3, llegando a 633,4 pesos por litro. Según la estatal, durante el periodo de referencia del 24 al 7 de marzo, el mercado internacional de la costa del Golfo bajaron los precios de los combustibles, con la excepción de las gasolinas premium que registró una abrupta alza. Esta situación obviamente tiene molesto a los automovilistas, debido a que en el Valle de la Concagua incluso supera los 950 pesos por litro en algunas benzineras. Creo que pésimo, creo que el gobierno, todos los gobiernos han prometido el impuesto específico, nadie ha hecho nada, nadie hace nada por nosotros. Las grandes empresas no pagan el impuesto específico y los pequeños y medianos empresarios deben pagarlo. No quiero ni hablar de radio, porque imagínense, uno que vive un pequeño sueldo, ¿qué hace con esto? Suben, suben y lo que bajan no es nada, es como un chiste. Para todo es incómodo el tema de las benzinas, el petróleo, ya se hace caro, ya todito, se hace caro el transporte y para uno, para el usuario, porque en el fondo uno no se da cuenta, pero peso a peso es el tema de las lucas, ahora ya vengo a echar benzinas, no sé, ni siquiera sé cuánto sale ahora, casi lucas al litro. Estamos acostumbrando ya, ya nos estamos acostumbrando, yo creo que luego llegamos a mil. Es muy cara la gasolina aquí, pero todos sabemos que es el impuesto. Este continuo aumento en el valor de las benzinas ya generó sus primeras consecuencias, ya es que la línea de colectivos por tal nevado Centenario de los Andes, desde el próximo lunes a las 00 horas cambiará la tarifa subiendo el precio en 50 pesos, es decir, ahora costará diurno 500 pesos y nocturno 600 pesos el recorrido. Para el representante de los colectiveros de esa línea, José Lizana, es una situación compleja, pero que debe realizarlo ante estas constantes alzas. Nosotros nos vemos como, digamos, microempresarios obligados a subir las tarifas, porque si ustedes se dan cuenta y también, obviamente, los pasajeros, ha habido una alza sostenida en los últimos meses del combustible y en el futuro, así como van las cosas, no descartamos una nueva alza, probablemente. Situación compleja que incluso en otras ciudades del país ha superado los mil pesos por litro. Ante esto, el gobierno habilitó el sitio web benzinasenlinea.cl para que usted sepa dónde están los servicentros más baratos y los más caros de cada comuna. Gracias.